Y por otra parte, para garantizar el trámite también que se realiza de reconocimiento de identidad de género y que se lleve a cabo de manera inmediata, el Gobierno del Estado de México capacita a los integrantes de la Dirección General del Registro Civil y de las 266 oficialías. En sesiones virtuales, los oficiales revisaron el procedimiento que permitirá a las personas trans cambiar sus documentos oficiales. Para tramitar el reconocimiento es necesario ser mexiquense y mayor de edad, comparecer ante el Registro Civil con la solicitud elaborada y no estar sujeto o sujeta a proceso judicial que afecte los derechos de terceros. El formato de solicitud de rectificación para el reconocimiento de identidad de género puede descargarse en la siguiente liga, la cual tiene en su pantalla registrocivil.edomex.gov.mx-reconocimiento-identidad-género. Ahí la tiene usted y de igual manera ahí puede dar clic en bajar solicitud, después en descargar y completar solicitud. Ahí le aparece el formato PDF que puede imprimir para llenar con sus datos. Cuando acude al Registro Civil debe de llevar además de su solicitud los siguientes documentos. Una copia certificada de acta de nacimiento, identificación oficial y un comprobante de domicilio y proporcionar el nombre que se solicita y el sexo que se desee registrar. El oficial debe dar trámite a la solicitud y proceder a la anotación y el resguardo del acta primigenia.